Música Estar al día de avances tecnológicos Tu empresa depende de ti y de tu capacidad para estar al día de los avances tecnológicos. Innovar es ser moderno, es ser responsable y profesional. Existen muchas formas de hacerlo. Asistiendo a ferias tecnológicas o a congresos de especialistas y empresarios. Buscando información por Internet o en revistas sobre las TIC. Usando buscadores. Mediante noticias RSS. Vigilando el mercado. Si eres un empresario que tiene siempre en la cabeza su negocio, ten también siempre en la cabeza las nuevas tecnologías. No importa en qué sector te muevas. No importa si eres mayor o menor. Porque con las TIC, tu negocio avanzará mejor. No importa si eres mayor o menor. 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 Gracias.